Parece que sí. Veo una luz. Ah, sí. Ahí está. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Troblemos! ¡Troblemos! ¡No lo sabemos! ¡Sí! ¿Qué dices tú? ¡Weu! ¡Weu! Porque soy genial. Soy un bello y soy genial. Perdón, acá no es genial. Soy yo. Tú eres rara. Tú también. Sí, yo soy muy rara. ¡Rara! Mejor me voy.